Miércoles 20 de enero, que fecha tan señalada, en los Estados Unidos, también en la Casa Blanca, Joe Baileña es presidente de la Unión Americana. Con gran fe y sencillez, mostró al pueblo la esperanza, logrando el derrotar a su oponente y sus marzas, pues el odio y el racismo son dos cosas muy amargas. En los Estados Unidos, la democracia festeja por su nuevo presidente, por sus muy grandes ideas de construir un país de oportunidades buenas. El gran devoto latino también estuvo presente, apoyando a mi gente, Mr. Biden, como nuevo presidente, como los tigres del norte, dieron un paso hacia el frente. Una amnistía, Mr. Biden, requiere toda mi gente tener la oportunidad con esa tarjeta verde, pues ellos han trabajado en su país duramente. Que viva la democracia junto a toda su gente, y reine siempre la paz en todos los continentes, pues el gusto necesita paz entre toda la gente. Joe Baile será leyenda en los Estados Unidos, será un gran presidente por todo el mundo querido. Dios lo bendiga por siempre, también por dijo su triunfo.